hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal bueno estamos en mario galaxy super mario galaxy 2 un juego que nos gusta mucho y bueno yo quiero hacer el vídeo porque lamento no haber subido el vídeo esta semana pero tenía cosas más importantes que hacer así que nada ahora vamos a ver el vídeo más importante esto sí lo grandioso que es que vamos 30 estrellas y bueno está bien se va a ser muy difícil manu la gente quiere saber cuando cuando volverás a subir un vídeo youtube tenía que haber subido esta semana la verdad no tenía mucho tiempo la verdad pero tenés que haber subido esta semana la verdad y pues no sé vaya pues eso tío yo tenía que haber subido esta semana pero no puede por tanto chicos decidme si queréis que haga más vídeos dejad los comentarios suscribiros a mi canal dale like y como siempre pues nada suscribiros que no es nada es gratuito no tenéis que pagar en cuanto yo volver a subir vídeos vamos a hacer un reto que te parece vale vale chicos si este vídeo si este vídeo llega a más de ¿cuántos me gustas? somos 15 ahora ya lo tengo si este llega a más de un me gusta y la gente ya hay muchas suscripciones haré más vídeos de youtube de estos videojuegos o sea regresaré con más juegos pero eso sí todo depende de vosotros chicos si queréis que lo haga o no bueno y ahora que manu que nos demuestras en este juego bueno esto es un gameplay de de mario galaxy 2 vale directamente y nada lo que vamos a intentar hacer es derrotar a bowser y conseguir a la princesa peach claro y ya está y eso es todo chicos bueno regreso con el vídeo siento mucho no he subido esta vida esta semana pero tengo motivos personales y motivos de estudio y debido a eso no puedo hacer vídeo y bueno vosotros queréis preguntarme que por qué pero no hace falta que os subáis chicos porque hoy mismo el crack creo que sea hoy mismo para 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 un nuevo vídeo chavales no os perdáis los nuevos vídeos que haré la cuestión es que voy a editar la ayuda y por cierto vuelven los payasos manu no sé sí 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 volvieron chicos si queréis que nos enfrentemos a los payasos decídnoslo y y ahora que estamos viendo voy a aplicar una aplicación que se llama Wattpad ¿tú la conoces manu que es el Wattpad? sí la conozco sí bueno para los que no conocáis manu y yo ya lo saben es una aplicación en la que te puedes crear historias te puedes crear incluso puedes leer otras historias que hagan a la gente y encima lo mejor es que es gratuito no manu es gratuito sí eso no bueno así que chicos mi nombre es escritor corriente ¿no era? yo que sí eh mi nombre es escritor corriente ¿con qué letra? ¿con dos R's? ¿o cuántas era? creo que con dos dos R's chicos escritor corriente y ahí te dais nuevas historias os suscribís y nada chicos y tendréis más historias de mí que es a partir de ahora si queréis que hagamos una película de estas historias por favor decírmelo y yo lo hago ¿vale? ¿vale? bueno chicos nos vemos en la próxima bueno terminamos el vídeo de este episodio que está muy entretenido y nos vemos en la próxima chicos lamento que os haya decepcionado un poco pero tenía que descansar un poco ¿no es así Manu? sí llevo todo el día grabando tengo un descanso en fin chicos a partir de ahora dejamos de subir memes vamos a subir vídeos directos y ya está y poco más y ya está y poco más bueno chicos os quiero mucho y un beso para todos y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!